Yo quiero un novio estúpidamente millonario Tú sabes que la regla que la pongo yo Quien quiera bailar, bailarán y son mal firmes de mal Se hablan mal de mí, a ver cuánto mide lo que traes ahí Nah, eso no vale nada Con una mujer de verdad Yo no es puro bla bla Echa pa' allá Nah, eso no vale pa' nada Tú no traes taca tra Yo no es puro bla bla Mola me llora Todo lo hago rico Todo lo hago rico Todo lo hago rico Soy un bar bar papito Todo lo hago rico Todo lo hago rico Todo lo hago rico Soy un bar bar papito Ico, 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 Ico Uno tengo das nalgas de bomba nuclear no te другие con ellos eso baila Si juegas conmigo te tumbo te sumo Mira esta' en mi rank y se te fue la mamá Ya esta' en mi rank y-No esta' en mi rank y-No estas' en mi rank y- No estás' en mi rank y- Se te fue la mamá No, eso no vale nada, la' es una mujer de verdad Tú eres puro blah blah, la está pa'allá No eso no vale para nada Tu no traes traca traca No es puro de habla Todo lo amo rico Todo lo amo rico Todo lo amo rico Sorry for you by my papito Yo si bailo rico Yo no me muergo rico Yo si cojo rico I'm sorry for you by my papito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!